Siempre que hablamos de ChairsPoint Online, repetimos que es una herramienta para guardar documentos, trabajar con ellos, compartir y colaborar con usuarios dentro y fuera de la organización. Las aplicaciones integradas de Office en la web como Word, Excel, PowerPoint nos permiten trabajar desde el navegador sin necesidad de instalarlas en el equipo local y además podemos acceder a estos archivos desde el móvil o una tableta. Solo necesitamos un navegador y conexión a internet. Después de crear un sitio de ChairsPoint Online, se crea una biblioteca por defecto que se llama Documentos. Si accedemos a ella haciendo clic, vamos a poder visualizar tres elementos diferenciales. La barra de menú en la parte superior, los botones cambian según el elemento seleccionado, si es carpeta o archivo. La ruta del elemento, el título o fichero, no es un título sino una ruta que nos servirá para navegar por el árbol de carpetas. Y la lista de elementos con columnas personalizables y distintos tipos de visualización. Con un solo clic sobre el nombre, entramos en las carpetas o abrimos los archivos. Si hacemos clic en otro sitio de la franja que no sea el nombre, el ícono de compartición o el menú que es el botón de tres puntos verticales, lo que hacemos es seleccionar el elemento. Como podemos apreciar al hacer clic en otra área, se activa el check del botón de opción que significa que hemos seleccionado ese elemento. Se pueden seleccionar varios elementos para realizar acciones conjuntas sobre ellos, por ejemplo descargarlos a nuestro equipo. El ícono de tres rayitas procediendo al nombre de un archivo o carpeta indica que es de una creación reciente como el archivo D. La ruta del elemento sirve para movernos hacia atrás en el árbol de carpetas. Cuando no hay nada seleccionado y estamos dentro de la raíz del documento, vemos de izquierda a derecha dependiendo del ancho de la pantalla algunos elementos y pueden estar en el menú de los tres puntos. También tenemos la opción nuevo en la parte superior que nos va a permitir crear desde una carpeta a documentos de Office 365 hasta un vínculo a un elemento determinado que se encuentra fuera de la biblioteca de documentos. Desde cargar podemos publicar archivos o carpetas guardadas en el equipo. Basta con seleccionar el botón homónimo en la parte superior de la biblioteca de documentos y seleccionar la opción indicada. La opción editar en vista cuadrícula muestra la lista de archivos cargados en formato tabla para trabajar más cómodamente. Para salir de esta vista debemos seleccionar la opción salir de vista de cuadrícula que se encuentra en la parte superior. También tenemos la opción de sincronizar que sincroniza la carpeta actual con nuestro explorador de archivos de Windows. También podemos desde acá exportar a Excel. Nos va a permitir exportar la lista de documentos a un archivo de Excel. Desde este menú también podemos integrar y trabajar con la aplicación de Power App que genera aplicaciones mediante Power Studio. También podremos automatizar para generar flujos de automatización mediante Power Automate. Así como tener avisos para configurar todas las alertas creadas en el sitio. La opción todos los documentos abre un menú con las siguientes opciones. Lista es la vista por defecto. Luego tenemos lista compacta que es igual pero con menos espacio entre elementos. Y luego también tenemos la vista mosaicos que muestra los íconos de las carpetas y archivos. Todos los documentos quita los filtros para volver a ver todos los documentos. Guardar vista como guarda la vista con nuestros cambios para poder recuperarla posteriormente. La vista aparecerá con el nombre que le hayamos puesto en el mismo menú. Si marcamos la opción establecer como vista pública, la vista estará disponible para todos los usuarios que visten esta biblioteca. Vamos a cancelar. Otra opción que tenemos dentro de todos los documentos es editar la vista actual que va a permitir abrir la página de configuración de la vista con opciones para añadir columnas, ordenar elementos, aplicar filtros y formato de la vista actual que permite aplicar estilos a las listas y formatos condicionales. También tenemos la opción de filtro. Accedemos a filtros de visualizaciones predefinidos y desde acá podremos realizar diferentes tipos de filtros según los criterios que deseamos. También tenemos el botón de información sobre un elemento seleccionado. En archivos o carpetas permite administrar también los permisos de acceso. El botón que se encuentra en la esquina derecha, ocultar encabezado y navegación, expande el contenido. Permite agrandar el área de trabajo haciendo clic nuevamente sobre el botón, retornamos a la vista actual. Tenemos una vista rápida de lo que se puede hacer en una biblioteca de documentos. Entonces desde acá podemos agregar, editar, descargar, eliminar un archivo o una carpeta dentro de nuestra biblioteca. Podemos también controlar quién tiene acceso a una biblioteca, una carpeta o un archivo individual. Siempre se puede administrar el acceso de cada elemento individualmente, hacer un seguimiento de la actividad de la biblioteca, carpeta, un archivo y recibir notificaciones por correo electrónico cuando haya algún cambio. Por supuesto podemos compartir los archivos y carpetas con otras personas dentro y fuera de la organización. Pero recordemos que el uso compartido externo está controlado por los administradores de Office 365. Podemos crear una lista personalizada en una biblioteca de documento añadiendo unas columnas específicas. Por ejemplo, las columnas, el número secundario de elementos y recuento secundario de carpeta, nos mostrará el número de documentos y las carpetas dentro de la carpeta principal. También podemos resaltar un archivo si queremos anclarlo a la parte superior. De esta manera los usuarios van a tener el acceso más rápido de los archivos que tú destaques. Podemos también entonces sincronizar la biblioteca y trabajar desde el explorador de archivos sin tener que entrar en la web. Por supuesto, SharePoint Online tiene políticas predeterminadas de retención de datos que protegen los documentos. Si se elimina un archivo se mueve a la papelera de reciclaje donde se guarda durante 93 días y durante este tiempo el administrador del sitio podría recuperar este archivo. Recuerda que en este caso el administrador del sitio eres tú, el usuario que creó este sitio. El administrador global y administrador de SharePoint no tienen permiso en todos los sitios de SharePoint, pero se lo pueden dar desde el centro de administración. Usaremos las características más valoradas de la posibilidad de restauración de documentos en SharePoint Online. Si se eliminan, se sobrescriben o corrompen archivos, SharePoint Online tiene varias opciones de recuperación y todas ellas las veremos más adelante. En la próxima lección seguiremos viendo más sobre SharePoint Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!